Hola, ¿Quién es? Sergio Massa, ¿Quién es? Hola, Sergio, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá, gozando de la tecnología que nos tiene a todos juntos, estando todos separados. Parece como si fuera... Nos une la tecnología, nos separa la pandemia, ¿Quién es? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, esto lo ha logrado también el coronavirus, estamos todos juntos, aunque vengamos de distintos lugares, ¿No? Me parece muy lindo lo que está pasando. Así es, y además estamos todos juntos, aunque vengamos de distintas fuerzas, ¿No? Yo lo siento así, yo lo siento así, lo vivo así y creo que es una cosa muy linda como ejemplo, inclusive, que estamos dando todo ante la sociedad, ¿No? La forma en que estamos actuando. Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que es un momento muy particular, pero también es una enorme oportunidad para superar algunas miserias y que nos permita trabajar a todos juntos, por lo menos un tema tan grave como este. Así que, desde ya que espectacular, ¿Quién es? No, pero... ¿Jerdin está por ahí? ¿Quién es? Lo estoy viendo. Acá estoy, acá estoy Sergio. Bueno, entonces, porque ya estamos formalmente, ministro, presidente de la comisión, ya estamos formalmente con el sistema funcionando como videoconferencia. Quiero aprovechar, primero, Ginés, para agradecerte, porque sé que cada minuto de tu tiempo en este momento vale un montón. Sé del enorme esfuerzo personal, institucional que estás haciendo, y que al frente del comando sanitario, en ese comité de emergencia, desde donde nos estás acompañando e informando a los diputados, Ginés, se están haciendo un esfuerzo titánico. Quiero poner en valor, nuevamente, a pesar de que con los diputados integrantes de esta comisión ya tuve la oportunidad, poner en valor el agradecimiento del presidente y de todo el gobierno, para que todas las jurisdicciones, sin importar color político, de partidos provinciales, del radicalismo, del PRO, están trabajando absolutamente juntas, sin mancomunadas, sin equipo, y entendiendo que esta es una guerra en la que está nuestro país y el mundo contra un enemigo desconocido, y que en la Argentina esta guerra la tenemos que dar todos juntos, que tenemos que unir fuerzas, agradecerle a todo el equipo del Ministerio de Salud, que nadie espera una pandemia, nadie espera, digamos, que aparezca una situación como esta en el mundo, y sin duda han reaccionado con profesionalismo, con seriedad, con una enorme capacidad de trabajo. Yo valoro mucho Ginés, más allá de la amistad personal que nos une, y que para muchos es pública, y de la solvencia profesional que vos tenés, valoro mucho el trabajo que están haciendo en la emergencia, en la articulación, en la preparación para lo que viene. Es importante que aproveches para contarle a los diputados y que ellos le cuenten a la gente que en realidad estamos en el inicio de la batalla y que el sistema sanitario está, digamos, previendo, pero sobre todas las cosas preparándose para la batalla más importante, que son los más impactados en el contagio directo, en los que forma parte del sistema sanitario, y que por eso necesitamos a todos. Y agradecerle a todas las fuerzas políticas por trabajar con seriedad y con responsabilidad en este tema. Decirte, Ginés, que como presidente de la Cámara estoy más que agradecido con que le dediques un rato de tiempo a contarle a otro poder del Estado, al poder que trabaja generando instrumentos y controlando las herramientas con las que estamos trabajando, agradecerte enormemente este tiempo y decirte que, por lo menos de mi parte, de parte del presidente de la Comisión, que es a quien le voy a dar la palabra, y de todos los que de alguna manera entendemos que no hay lugar para la miseria, para la mezquindad en este momento, estamos acompañándote, dispuestos a trabajar en lo que nos pidas, entendiendo que estás al frente de la batalla y que las decisiones que vos tomás son en función de buscar lo mejor para todos los argentinos. Así que, un millón de gracias, Ginés. Y felicitaciones a Pablo por el trabajo en la Comisión. Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ginés, por tu presencia. Simplemente contarte cómo hemos organizado un poco esto. La verdad es que vivimos una situación muy compleja. Cuando hace unos meses atrás te declaramos, ayudamos y te escuchábamos para declarar la emergencia sanitaria por la situación que estaba el país, nunca pensamos que esa emergencia sanitaria se iba a combinar con una pandemia de un virus nuevo, que además es tanto más grave que un virus gripal y tanto más contagioso y de cual conocemos todos los días algo nuevo porque vamos descubriendo y no tiene un tratamiento y no hay vacuna. Y la verdad es que esas herramientas legislativas que pudimos darte, que hoy algunas son útiles, por supuesto, para poder avanzar en las normativas, sumarte el compromiso de esta comisión en la persona de cada uno, los diputados de todos los bloques, que con la mejor intención y cada uno con su propia visión, estamos para colaborar como pequeños soldaditos, si querés, de esta enorme tarea titánica que estás llevando adelante vos y tu equipo, cual realmente reconocemos. Creo que las decisiones que tomó Alberto Fernández, el presidente Fernández, en forma tan rápida, precoz, a diferencia de tantos otros líderes mundiales en esta situación, tienen que ver también con un asesoramiento técnico en donde tu palabra, la enorme confianza que todos los argentinos tenemos en vos y en tu capacidad técnica, en tus equipos, seguro tienen mucho que ver. Así que agradecerte eso. Nosotros vamos a hacer así, te vamos a dar la palabra a vos, vas a estallarte en el tiempo que necesites, después tenemos una lista de cerca de 13, 12, 13 diputados que yo les voy a pedir ahora que en vez de 3 minutos nos bajemos a 2 minutos cada uno la pregunta, 2 minutos y medio, atendiendo a que se han sumado algunos, inclusive de otros bloques que no son de la comisión pero que querían también expresarte alguna opinión y después vos cerrás para dejarte ya libre para que puedas seguir trabajando para cuidarnos a todos. Sabemos que se vienen épocas difíciles, sabemos que nos estamos preparando pero también sabemos que las grandes potencias del mundo han pasado situaciones muy graves en esto y la Argentina se va a enfrentar a una situación dramática pero nosotros vamos a estar trabajando para hacer lo que haga falta y que vos creas que es necesario para esto. Así que tenés la palabra mi querido profesor y ministro Ginés. Gracias Pablo, gracias. Estoy acá, bueno, creo que se han dado cuenta algunos en la sala de situación. Vengo acá porque además acá está el mecanismo de transmisión pero de paso seguramente están viendo detrás de mí parte del corazón y de la inteligencia del ministerio en donde se concentran los datos, se concentra la información, se concentra lo que está pasando en otros lugares del mundo, se concentra el conocimiento en el sentido que todos los días se produce conocimiento nuevo, aparece conocimiento nuevo, se consulta a otros países. Nosotros acá quizás la ventaja que hemos tenido es que en realidad el virus llegó después que en otros países, creo que además la ventaja que nos dio eso no solo que el virus llegó más tarde, porque la verdad no llegó mucho más tarde, se expandió a una velocidad inaudita, esa es creo la característica central del virus, pero sobre todo nos permitió aprender de las cosas que no habían hecho bien o por lo menos que nosotros creemos que nos han hecho bien, otro país. La idea siempre fue, alguna vez hemos compartido con alguno de tus colegas, cuál es el rol de un ministerio nacional en un país federal. Y en ese sentido reafirmamos la idea de gobernanza junto con todas las provincias y por eso hemos, como historia que tenemos del funcionamiento del ministerio, trabajar con todas las provincias, con todas las autoridades provinciales. Una idea segunda, el financiamiento, que claramente en una situación como esta, la presencia del Estado Nacional tiene más potencialidades que lo que pueden hacer solo los estados provinciales. Y por otro lado, la coordinación. En ese sentido yo le he puesto mucho énfasis, no solo a la distribución de reactivos, a la distribución de vacunas, por ejemplo, que este año pudimos hacerla bastante tiempo antes que años anteriores, y también hemos comprado bastante más vacunas que años anteriores, tratando justamente que no cabalguen la gripe e influenza con el coronavirus, cuando esto suceda, que estamos empezando la campaña de vacunación, como te decía antes, ya hemos distribuido en todas las provincias y en el PAMI la vacuna, así que en ese sentido ahora, paradojalmente, tenemos que hacer que se vayan a vacunar pero que no haya gente amontonada, de manera tal que es una especie de paradoja, es decir, váyanse a vacunar pero no se amontonen. De esta manera, eso está, creo yo, funcionando bien, cada distrito lo organiza como puede. Pero bueno, voy a las primeras cosas. Uno de los primeros temas que ha sido muy, no sé si controvertido, pero ha significado algunas opiniones difíciles, es el tema de los reactivos. El tema de los reactivos, como esta es una enfermedad no conocida, en realidad cuando aparece no había reactivos, no había reactivos específicos para el ADN de este virus. En ese sentido, nosotros tuvimos acceso al principio a pequeñísimas donaciones que hizo la OMS, luego ya desde el primer momento tomamos previsiones, la primera orden de compra de reactivos nosotros la hicimos el 23 de enero, de enero, hacía poco día que había aparecido el primer caso, acá ni se sospechaba, iba a ser inmediatamente, siempre supusimos que iba a ser un caso importado, como finalmente lo fue, pero, y a partir de ahí, hemos tomado, y eso es el informe que nosotros hemos escrito y que tendrán los amigos diputados y diputadas próximamente, todos los recaudos de comprar todo lo que hubiera posible de ser comprado, no solo por dinero, sino por existencia. Porque claro, a partir de nosotros también ser más tardíos en la evolución, nos encontramos con el enorme consumo de Asia primero, y luego de Europa y Estados Unidos, con lo cual, obviamente, la competencia por los recursos no fue falta, simplemente por disponibilidad, no, no, por existencia. Pero en ese sentido, ustedes lo verán, nosotros hemos tenido felizmente siempre reactivos, hemos podido seguir el tipo de evolución de los casos, decir si eran positivos o no, y ahí también quiero aclarar, seguramente ustedes lo saben, pero lo digo muy rápidamente, se habla de reactivos rápidos y reactivos lentos. En realidad, son para distintas cosas. El reactivo rápido se usa en forma lenta por la evolución de la enfermedad, es decir, trabaja sobre si existen los anticuerpos, o sea que si bien es lento, es rápido en el procedimiento, porque se hace mucho más rápido que el otro, en realidad es tardío en el momento que se puede hacer, es después de siete u ocho días de incorporación del virus en el cuerpo humano y que se desarrollen los anticuerpos. Al revés, el que estamos usando nosotros, PCR, técnica original desarrollada por los alemanes, etcétera, etcétera, detecta la existencia del virus, trabaja sobre el ADN, o sea que el primer día que el virus esté en el cuerpo humano, ya da positivo. Por eso, en este sentido, se dice que a tal país, tal... Bueno, así que ahí aclaré esto. Con respecto a la existencia de reactivos, hoy tenemos muchos reactivos, y vamos a seguir teniendo, porque el último pedido es de medio millón de reactivos, es decir, si ustedes me preguntan a mí, ¿creería que ya hay un momento en donde avance todo esto, como suele pasar cuando se masifica, que inclusive se deja de usar el reactivo, porque simplemente ya, por el diagnóstico, cualquier cuadro respiratorio, se trata como si fuera. Esto sucede así porque no se puede perder tiempo en ninguna determinación que lentifique el tratamiento. Con respecto a otro factor crítico, que también ha sido motivo de controversia, es los respiradores. Nosotros, en realidad, cuando se empezó a ver esto de una demanda de respiradores, primero debo aclarar una cosa. La Argentina tiene respiradores, no es una cosa que falte en la Argentina. Se supone que vamos a necesitar más, y está bien, pero la Argentina tiene 8.500 camas públicas o privadas que tienen equipos de terapia intensiva respiratoria con respiradores. Es decir, si nosotros tenemos 8.500 camas y el promedio de día de estada de esos respiradores son aproximados, no, el promedio de ocupación, mejor dicho, son 80, 85%, toda la estrategia que hacemos con los gobiernos provinciales y con el sector privado incluido es suspender cirugías programadas, postergar, en realidad no es que no se vuelvan a hacer, postergar cirugías plásticas, es decir, todo lo que pueda ser postergable, sin riesgo en la vida de los enfermos, y eso junto con una caída que ha habido, por ejemplo, una cosa, por decir algo positivo, la caída que ha habido de los accidentes hace que hoy tengamos promedio, en algunas provincias distintos, pero tenemos solo el 50% de esas camas ocupadas. Es decir, que ya ahí tenemos disponibles 4.200, 4.300 camas distribuidas en un largo y ancho del país con el recurso específico. ¿Cuál es el proyecto nuestro? Es llevarlos a 1.500, 2.000 camas más, público o privado. Básicamente va a ser más público, seguramente, pero también privado. En este tema, la producción limitada que tenía la Argentina fue uno de los temas que más me preocupó. Y cuando me comunico con los fabricantes, hace de esto alrededor de 30 días, 25 días, me cuentan su capacidad de producción y su cantidad de pedidos. Entonces, su cantidad de producción, su capacidad de producción en ese momento era de 80 a 90 respiradores por semana. Y la cantidad de pedidos que tenían eran 3.700. Un solo proveedor. Es decir, que hubiera terminado de entregar en marzo, una cosa así, del año que viene. Y cuando a uno le preguntaba quién le pidió, y era el que había llegado primero, el que tenía más plata, e inclusive había ventas privadas. Es decir, señores que tenían dinero y que tenían miedo, que tenían años o lo que sea, que compraban equipo para instalarse una terapia intensiva en la casa, viendo lo que pasaba en la televisión de otros lugares con respecto a este tipo. Entonces, la sensación que uno tuvo es que si no había una actitud central que asegurara una equidad distributiva en un recurso escaso, esto iba a ser el que llegaba primero o el que tenía más plata. Entonces, ahí es que decidimos, en combinación con el fabricante, dos cosas. Primero, prohibir la exportación, porque tenía vendido también afuera. En segundo lugar, pedirle que toda la concentración de lo que produjera, se lo compraba a la Nación y lo distribuía a las provincias. Tercer lugar, que todo lo que necesitaba de capital de trabajo hasta innovación tecnológica y amplitud de capacidad productiva, se lo poníamos ahí. Y felizmente ya eso está empezando a suceder. Hoy la capacidad productiva ya se ha incrementado, más o menos en un 10 o un 15%, pero digo, de un solo fabricante que produce 120 por semana, él estima que en mayo va a producir 250 por semana. Es decir, una combinación larga de explicar, pero bueno, de muchos factores, con mucho compromiso de ciencia, técnica y producción, para rápidamente, en un recurso crítico, llegar a una capacidad de abastecimiento propia y soberana, como corresponde. Todo eso, además dicho, con un sentido, vuelvo a decir, ahora, ¿cómo se empezaron a repartir? Que empezamos a repartir hace 10 días. Hicimos un indicador. Vos sabés, Pablo, me conocí hace muchos años, que yo trabajo no con el dedo ni con el amiguismo político, trabajo con la necesidad. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo se construye? Cantidad de recursos públicos o privados que tenga esa provincia. Cantidad de habitantes de vulnerabilidad. Y además, la tercera, grado de evolución de la epidemia. Porque no es lo mismo lo que está pasando en Tierra del Fuego, en El Chaco, que lo que está pasando, o en AMBA, que lo que está pasando en muchas provincias argentinas, que están en un estadio distinto, felizmente. Y así estamos haciendo, y así lo hemos distribuido, y así hemos lo explicado. Esto se lo hemos explicado a los ministros varias veces, lo hemos explicado a los gobernadores, con el presidente en Olivo. O sea, me parece que cuando tenemos un problema de este tipo, obviamente, es difícil garantizar que no sea el Estado Nacional una distribución racional, equitativa, y una asignación efectiva a quien lo necesita. En este aspecto, entonces, quiero aclarar que no hay nada prohibido que no puedan comprar la provincia. Nosotros lo único que dijimos es que si quieren comprar y consiguen, compren todo lo que quieran afuera. Inclusive estamos tratando de eliminar los impuestos a este tipo de insumos críticos, no solo para, y esto está muy cerca de concretarse, pero todavía, la verdad, no puedo decirlo porque no se concretó, de eliminar los impuestos aduaneros a cualquier insumo crítico para provincia, para nación, para municipios, o para lo privado. Con respecto a las otras cosas, ah, la insistencia de reactivos, tenemos suficiente insistencia de reactivos, cada día están llegando más, y además tenemos la suerte, la suerte que hemos, ahora sí compramos los que dije antes, los reactivos rápidos, pero lentos, de esos nos llegan 200.000 en 10 días, eso van a ser para investigación de circulación epidemiológica, no para diagnóstico, porque no le podemos esperar, decir a un señor que espere 7 o 8 días a ver si es positivo o no. Así que en este sentido, lo que fue una preocupación, como siempre pasa, lo que fue una preocupación empieza a dejar de serlo y aparece otra. Pero ese aspecto hemos, con respecto a las medidas tomadas, y en esto, por supuesto, termino con esto, y por supuesto después trabajo con los diputados en la pregunta, ¿qué crean? Yo me gustaría leerles la comparación de las medidas que nosotros hemos tomado comparativamente con otros países. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con aprender de errores ajenos. Pero el 22 de enero, el 22 de enero, Argentina emitió la alerta epidemiológica sobre el coronavirus circulante y aconsejamos a este ministerio no viajar a zonas donde ya empezaba a desarrollar eso. El 24 de febrero comenzamos la supervisión de los pasajeros. Yo me acuerdo que fue carnaval y armé un lío que fue difícil. Pero empezamos en carnaval, en pleno carnaval, a supervisar a los pasajeros que arribaban por vía aérea desde zonas afectadas. Obviamente, el 3 de marzo, como todos saben, fue el primer caso detectado. Pero el 4, hicimos muy intensa el control de pasajeros que venían de la zona, ¿se acuerdan ustedes? Con todos los líos que habrán visto en Ezequia. Pero fue al otro día del primer caso. Empezamos con el autoviglamiento preventivo el día 4. Es decir, un día después de lo que había pasado en el primer caso. Por decir, un país que actuó rápido y fuerte como China, China empezó el día 23, lo que nosotros empezamos el día 4. Cuando cerramos el espectáculo público, lo hicimos a partir del día 12 de la aparición del primer caso acá en Argentina. Italia lo hizo el día 35, España el día 42 y Francia el día 43. El cierre de fronteras, medida antipática, difícil, pero que obviamente creemos que es útil para controlar como venimos controlando la evolución de la pandemia en el sentido de la casuística y cómo se presenta. Nosotros el cierre de fronteras lo implementamos el día 12. Mientras que Chile lo hizo a partir del día 15, fue un país rápido junto con nosotros. Italia el día 40 y España también. Y bueno, el cierre de escuelas. ¿Qué decía el cierre de escuelas? Nosotros cerramos la escuela el día 13. China lo hizo el día 27. Italia lo dio el día 35. Francia el día 51. Francia cerró la escuela cronológicamente después que nosotros, siendo que estaba en un estadio mucho más intenso de su pandemia. Y bueno, como esto puedo decir realmente que lo hicimos cuando había menos casos, cuando había menos circulación, creo que por eso nos está permitiendo lo que fue la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia en el primer momento? Primero, ser solidario y estar todos juntos. Que no haya diferencia en qué provincia vivís ni si sos público o privado. De eso voy a hablar un poquito después. si tengo obra social, si tengo prepaga o si no tengo nada. En segundo lugar, la estrategia que dijimos es vamos a tratar que esto se presente de tal manera que nosotros podamos regular un poco la ocurrencia de los nuevos casos. Porque si no, pasa como pasó en todo el mundo. No hubo sistema de salud del mundo que cuando no trabajó intensamente en la prevención y el aislamiento pudiera soportar lo que le pasa al sistema de salud. Quizá uno de los sistemas de salud con mayor oferta del mundo sea el de Nueva York porque es un sistema de referencia mundial. No está pudiendo aguantar la demanda. No digamos Italia. No digamos España. Entonces, la verdad, nosotros por un lado queremos reforzar nuestro sistema de salud. Pero una manera de trabajarlo es que no suceda una ola que lamentablemente en todo el mundo le pasa por encima a los sistemas de salud si viene una ola grande y toda junta. Entonces, nuestra estrategia es ganar tiempo. El tiempo significa dos cosas. Primero, que vamos programando mejor. Segundo, que viene de a poco todo lo que va a venir. Y tercero, que mejoramos la capacidad de la ciencia, de la técnica para tener conocimiento nuevo para que sea aplicable a los casos que así lo necesiten. Quiero contarles además, estoy propiciando y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina. No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos. Creemos que en ese sentido cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente y así lo expresamos de manera tal que esto se regule y se administre por jurisdicción de la Argentina. Creemos además que una cosa que a mí me preocupa no es solamente los insumos, sino el conocimiento, señores y señoras diputadas. Entonces, estamos organizando y ya está funcionando, que estamos distribuyendo cotidianamente desde la parte de gestión de los establecimientos hasta la parte de gestión de los propios pacientes. Por ejemplo, tenemos vínculo con todas las terapias intensivas, casi todas, queremos que estén todas y estamos haciendo con las sociedades respectivas científicas cotidianamente un intercambio de opiniones, inclusive una discusión sobre casuística, sobre casos propios que hayan en el lugar. Hemos sido incluidos a pedido nuestro inicialmente en el proyecto solidario de la OMS para ver de las alternativas terapéuticas que se conocen cuál podría ser mejor para los pacientes. Hemos sido uno de los primeros 10 países, ahora se ha ampliado a 45, eso es por nuestra capacidad técnica, por nuestro nivel científico, por el prestigio en estudios clínicos, por el prestigio en los comités de ética y por supuesto por el prestigio en nuestra ANMAT, que es una agencia reconocida internacional es decir, vamos a tratar de estar en la punta de lo que se conozca en el mundo y además fundamentalmente que el conocimiento junto con los insumos se distribuya fuertemente y al mismo tiempo en toda la Argentina. Por supuesto tengo más cosas para decir, pero me parece que preferiría que empecemos con las preguntas y por supuesto lo que yo pueda contestarle. Si usted está de acuerdo mi amigo Pablo. por supuesto profesor. Bueno, vamos a empezar entonces con la diputada Carmen Polledo, nuestra vicepresidenta, que tiene la palabra. Les pido a todos entonces si podemos reducir esos tres minutos un poquito en el favor de que el ministro después también tiene que seguir trabajando. Muchas gracias a todos Carmen por tener la palabra. Buenas tardes a todos, gracias presidente, muchísimas gracias ministro, la verdad que está muy bueno que haya venido hoy acá. Yo voy a ser muy concreta para hacer honor a los dos minutos y medio. ¿Cuántos tests para detectar el COVID-19 se han realizado y por qué no se publica ese dato? También si nos podría indicar la capacidad operativa estimada del Andrés Malbran, y de la red de laboratorios autorizados para efectuar estos testeos. ¿Cómo está el recurso humano para poder lograr esas metas? Al día de hoy, ¿cuál es la cantidad de tests disponibles y cómo están distribuidos geográficamente? ¿Qué cantidad de reactivos ha comprado el gobierno nacional? ¿A qué proveedores? ¿Con qué fechas? ¿Y cuál ha sido el importe de ese gasto? ¿Tienen previsto realizar más compras de reactivos? ¿Han emitido órdenes de compra? Y de ser así, ¿podría decirnos quiénes son los proveedores, la fecha de entrega y el presupuesto para estas compras? Además, ¿qué donaciones hemos recibido, ministro? ¿Quiénes han donado? ¿Qué pedidos hemos efectuado y cuáles fueron los ofrecimientos recibidos? Con respecto a la cantidad de fallecimientos, ¿se ha registrado alguna alteración en el registro de muertes por neumonías o alguna otra enfermedad respiratoria? ¿Se realizan los tests post-mortem? Y con respecto a algo que me parece interesante saber que es la cifra negra del coronavirus, ¿no? Queremos conocer cuál es la diferencia entre los casos que están registrados y el total de los casos que se estiman en la realidad. ¿Podría decirnos cómo están realizando esa estimación? ¿Cómo está el gobierno evaluando qué está pasando entre la realidad y los datos que no conocemos? Y finalmente, y para hacer honor a mi compromiso como representante de la Ciudad de Buenos Aires y estando en este lugar, quiero celebrar este trabajo mancomunado donde lo que prima es la colaboración entre las jurisdicciones y en especial el trabajo permanente de articulación con el AMBA, de la mano del presidente Fernández, de la mano del gobernador Kicillof, del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, del suyo propio ministro con el acompañamiento del ministro Quirós y donde estamos convencidos que todos juntos y articulados seguramente vamos a poder efectuar un mucho mejor trabajo para combatir esta pandemia. Sepa que cuenta con nosotros, de la mano del presidente Jettling sepa que estamos y como le dije antes que se enseñaran a las cámaras cuídese ministro lo necesitamos muchas gracias. Muchas gracias diputada Polledo tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderé. Gracias señor ministro estamos convencidos que el gobierno ha tomado medidas necesarias y correctas. La cuarentena es una medida muy importante en las condiciones actuales de nuestro país. busca achatar la curva de contagio y ganar tiempo para ampliar el número de camas respiradores y preparar el personal. Hay que tener en cuenta que el aislamiento no se puede hacer de igual manera en todo lado. Varios diputados vivimos justamente en estos barrios humildes hace muchos años. En este sentido también han tomado el gobierno ha tomado una serie de medidas económicas en el área social que son muy importantes y han traído algo de alivio para millones que han sido duramente castigados por la política de hambre en los últimos cuatro años. Nosotros pensamos que no hay posibilidad de aislamiento social exitoso sin asistencia social alimentaria y sanitaria. Para sostener el aislamiento en barrios populares hay que resolver como se está resolviendo en la comida batalla que estamos concretando en el tema de la salud es fundamental también para ayudar que no vayan la gente nueva hacia los hospitales. Por eso la presencia sanitaria en los territorios tiene mucha importancia. En este sentido quería consultar si hay alguna medida en coordinación con las provincias y municipios para garantizar el refuerzo en las salas de atención primaria o salas móviles que estén abiertas y con insumos. todo esto es imprescindible en la organización del comité de emergencia que se están realizando en cada uno de los lugares en este sentido para poder resolver la necesidad de concreta y aislamiento y que sean exitosas. Quiero destacar especialmente el rol que tienen todas las organizaciones sociales que están realizando un esfuerzo extraordinario un orgullo tremendo gracias a nuestro presidente Alberto Fernández a usted señor ministro al ministro de desarrollo social el reconocimiento que está habiendo con las organizaciones sociales que están también en la primera línea de batalla como lo están haciendo muchos diputados tanto de la oposición como del oficialismo y por último a modo de consulta propuesta que quería saber si el ministerio está evaluando la posibilidad de que llegada a una situación de mayor emergencia el ministerio de salud dispone del sistema de salud de nuestro país el público y el privado como hemos visto que ha ocurrido en otros países creo que una respuesta que ya el ministro lo ha dicho claramente que es de interés público igualitario porque al menos cuando tenemos el escenario donde nos encontramos con enfermos de primera de segunda o de cuarta y creo que allí también los vivos pueden seguir generando ganancias en una coyuntura donde eso es inadmisible muchas gracias señor presidente muchas gracias señor ministro muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Eduardo Buc señor ministro buenas tardes Ginés bueno ante todo felicitar a usted y a todo el equipo de salud del ministerio que están llevando a cabo una gran tarea en esta situación tan compleja y tan difícil yo he sido por ahí uno de los que he puesto en debate y he marcado lo que creo que es una pérdida de oportunidad y una ventana de oportunidad que nos da todavía esta propagación lineal del coronavirus que es poner en la máxima presión el concepto de la vigilancia epidemiológica y en ese sentido comparto que no hay análisis más sensible hoy en la actualidad que el PCR y me parece muy importante que se esté descentralizando la actividad del Malbram y que ya sean distintas provincias las que están haciendo los estudios diagnósticos me sumo por ahí algunas preguntas me gustaría tener datos precisos y reales de cuántos estudios hoy se están haciendo diariamente y con qué nivel de atraso se viene investigando la situación pero diría que no podemos en esta etapa y en esta fase perder la oportunidad de hacer un protocolo de implementación y aplicarlo articulando con las provincias y con los municipios de test masivos y rápidos y esto no significa masivo hacerle a toda la población sino justamente desarrollar protocolos que nos permitan blindar la propagación del virus y creo que en esto sobran los expertos ahí en el equipo de salud para poder establecer la metodología operativa de la aplicación de estos test que nos permitirían justamente ir por ese gran objetivo que hoy tenemos que tener que es llevar lo más lejos posible el momento de la propagación exponencial o la circulación descontrolada del virus que es lo que nos llevaría a un colapso del sistema sanitario que ojalá que no ocurra pero que puede ser uno de los escenarios posibles entonces eso ministro Ginés me parece que me gustaría tener concretamente la respuesta del por qué no y no discuto insumos no estoy discutiendo insumos estoy discutiendo un proceso una política de salud pública como puede ser un protocolo de screening de detección masiva y rápida y por otro lado y lo mismo hablábamos con el ministro de desarrollo social y esto también me sumo a lo que usted plantea el aprender de los errores establecer un programa contundente contundente del cuidado del personal de salud que lo vamos a necesitar los próximos meses al frente de de esta de este gran desafío que tenemos con esta pandemia que nos está impactando en particular en nuestro país muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Carrizo Soledad Sí, hola ¿me escuchan? Sí, Soledad escuchamos Bueno y la verdad que estamos con un poco de señal acá en el interior de Córdoba Buenas tardes señor ministro Buenas tardes presidente muchas gracias por su atenta respuesta la verdad que primeramente como diputada de Córdoba quisiera preguntarle algo que nos ha preocupado en estos últimos días entendiendo la información que sale del Ministerio de Salud de la Nación y aseverando a través de su secretaria de su ministerio la digamos la localización de la transmisión comunitaria en tres localidades en Córdoba en tres ciudades en Ciudad de Córdoba Río Cuarto y Altagracia siendo que hace unos días la información periodística el ministro de la provincia manifiesta del ministro de salud manifiesta que no es así que no hay transmisión comunitaria entonces mi pregunta va a saber cuál es la diferenciación de los criterios para llevar también tranquilidad a los pobladores de estas ciudades sobre todo en Córdoba donde realmente sabemos por los trascendidos digamos por las definiciones que usa el ministerio de salud las diferencias que hay pero me gustaría escucharlo de su palabra porque tienen esta mirada de manera diferente seguramente también me interesa saber si nos puede dar una información oficial de cuántos reactivos está llegando a la provincia de Córdoba y si efectivamente se están haciendo ya los testeos de manera descentralizada una cuestión que nos interesa muchísimo que esto llegue a las provincias del interior y saber esto tener incentivar al ministerio de salud y lo dejo como una sugerencia en la transparencia de los datos tanto de los protocolos como usted bien lo ha dicho porque otra de las cuestiones que nos preocupa es la distribución de los respiradores no solamente por el caso de Mendoza sino también ciudades como la Bulace la Parlota allá en Córdoba que también hicieron la compra sobre esto y se vieron impedidos de adquirirlos entonces la verdad que no dudamos de efectivamente que haya amiguismo ni dedo sino que queremos garantizar como ciudadanos del interior que realmente que a lo mejor también hay gobiernos que han tomado la precaución y la previsibilidad de haberlo adquirido con anterioridad de que también esto llegue con transparencia y realmente con la equidad necesaria para que tengan toda la misma atención otra cuestión que nos interesa mucho es saber la necesidad de redondeo la des ver realmente desagregado las ciudades donde tenemos casos sobre todo en los municipios para tomar las necesidades las cuestiones correspondientes y sobre todo también saber cómo se va a encarar ahora que ingresamos en la época invernal el Ministerio de Salud cuáles son las medidas que tienen para justamente evitar más o menos contagios y que esto siga creciendo así que muchas gracias y la verdad que hemos sintetizado muchas preguntas pero que con mucho agrado el presidente seguramente de la comisión después nos va a dar la respuesta Muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Ayelens Pósito Hola ¿Me escuchan? Sí, sí ayer te escuchamos Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Ministro Buenas tardes a todos los diputados y diputadas Primeramente y si me lo permiten quiero recordar a una gran compañera que hoy hace tres años se cumple en el femicidio de nuestra compañera Micaela García no quería dejar de nombrarla y también transmitir la gran preocupación que tenemos hoy todos y todas las argentinas acerca de los femicidios que están ocurriendo en nuestro país Segundo obviamente creo que es oportuno considerar que todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional oportunamente están dando resultados en todo lo que es relacionado al diagnóstico de esta pandemia y la prevención que se ha tomado frente a toda esta situación Frente a esto quisiera preguntarle al Ministro en si ya se ha pensado en algo en relación a la actuación y cómo va a quedar la salud pública frente a toda esta pandemia y desde la clase política y desde los espacios que estamos buscando hoy en día nosotros cómo podemos llegar a colaborar para seguir fortaleciendo los espacios y darle la importancia que se merece la salud pública en todo el territorio Tercero poner obviamente como siempre y comparto con compañeros que han hablado durante estas videoconferencias la actuación que están teniendo hoy en día en los compañeros de los barrios las organizaciones sociales los movimientos sociales llevando adelante los promotores territoriales que tenemos en cada espacio y en cada barrio pero también solicitar la protección de aquellos compañeros y compañeros que hoy están llevando la comida a muchos vecinos de esos lugares y por tercero y última muchos de ustedes saben que soy una médica que me he formado en el país de Cuba y con nuestros compañeros y la agrupación de graduados en Cuba en el día de ayer hemos elaborado una nota al cual le presentamos a varios funcionarios inclusive hicimos llegar al Ministerio de Salud donde nos ponemos a disposición no solamente los médicos formados en Cuba sí y ya termino y también otros profesionales como profesores de educación física que también pueden llegar a ser útiles en todo esto de lo que estamos atravesando muchas gracias y cuenten con todos nosotros para sacar adelante esta gran preocupación que tenemos muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño Pablo hola 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 gracias presidente buenas tardes ministro en primer lugar quería retomar lo que usted señaló sobre el tema de los reactivos y consultarle si este retraso en tener testeos masivos por el hecho de que bueno hay estadísticas que mencionan que hay en Argentina se han hecho 80 testeos cada millón de habitantes mientras en otros países como Corea del Sur se realizaron 5 mil por millón de habitantes o Alemania donde se realizaron aproximadamente 4 mil si este retraso puede tener alguna consecuencia en lo que hace a la propagación del virus por un lado y por otro lado en este plan que usted señalaba que no me quedó claro usted dijo 200 mil quizás en ese momento se cortó que estaba por llegar no quedó clara la fecha en esta compra pero bueno preguntarle si en esta compra que han hecho cuántos son los reactivos y si van a ser suficientes en función de la estimación que ha hecho el gobierno digo esto porque es importante la Organización Mundial de la Salud inclusive ha planteado que además del aislamiento masivo lo fundamental es testear testear y testear en segundo lugar el tema del presupuesto el presupuesto extraordinario según lo que conocemos que se ha destinado para combatir la pandemia para la salud es de 1700 millones de pesos me preocupa porque por ejemplo se ha anunciado un pago de interés de la deuda para estos días que es de 16.375 millones de pesos es decir nueve veces más y si tenemos en cuenta que hoy hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para insumos para las camas para respiradores etcétera bueno es una preocupación que tenemos y queríamos saber también si esto que usted mencionaba sobre la cantidad de camas disponibles es decir el 50% de las 8500 aproximadamente 4200 dijo usted si en la estimación de la propagación del virus cree que va a ser suficiente si cuántos recursos van a ser necesarios y también sobre el tema de los respiradores cuántos respiradores tenemos hoy cuántos serán necesarios y cómo se pueden conseguir en tercer lugar usted algo dijo pero nosotros venimos insistiendo tuvimos una reunión donde estas cuestiones se las planteamos el 17 de marzo con los presidentes de bloque en la centralización estatal de todo el sistema de salud tanto público como privado y que ya han tomado como medida otros países y también la nacionalización de todo el sistema privado de salud incluyendo los grandes laboratorios medida que por ejemplo se ha tomado en Irlanda si esto lo han evaluado y por último quería señalar que nos han llegado muchos planteos o reclamos ya termino con esto muchos reclamos y planteos de trabajadoras y trabajadores de la salud no solamente por las condiciones de precarización laboral o los bajos salarios sino también en este tema de los testeos masivos donde sea necesario para los trabajadores de la salud y al mismo tiempo la necesidad de equipos de protección guantes barbijos camisolines y antiparras alcohol en gel jabón toallas de papel en todos los centros asistenciales esto es algo que nos llega de todo el país es una preocupación insisto con esto del presupuesto en ese sentido cuál es el plan del ministerio que han elaborado desde el gobierno para que todos estos elementos estén disponibles para aquellos que están en la primera línea del combate a la pandemia muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Gisela Skagli hola hola sí acá estamos ¿no me escuchan bien? me escuchan bien bueno ministro muchas gracias por estar presente sabemos que es un momento difícil para todos y usted tiene la máxima responsabilidad así que gracias por este tiempo voy a ser muy sintética creo que todos querríamos tener una evaluación de esta primera cuarentena respecto a la salud y en este lugar ya que se cumplen los primeros 14 días que los argentinos estamos en cuarentena y en nuestra casa me gustaría tener una pequeña evaluación y después si puede ser por escrito sería muy bueno y ahí preguntarle específicamente para cuándo se espera creo que es una pregunta que nos hacemos todos el pico más grande de infección y de contagio en la Argentina todos queremos tener también un poco de previsibilidad respecto a cómo estamos hoy y qué va a pasar de cara al 12 de abril muchos argentinos se preguntan si el 13 vamos a estar en condiciones de salir quizás con un poco más de seguridades o garantías pero creo que queremos saber eso y después muy sintéticamente le voy a preguntar sobre el proyecto Solidaridad que usted hizo referencia al principio a mí me gustaría saber básicamente cuáles son los ensayos clínicos que se están realizando en qué instituciones hoy se están haciendo esos ensayos y esas pruebas y por el otro lado qué drogas se están usando y nos podría contar cuáles son y si en nuestro país se está probando el uso de cloroquina más acitromicina y eso también lo pregunto por la provisión de esas drogas que hoy se usan para otro tipo de enfermedades y mucha gente nos ha contado que no tenía posibilidades de poder comprarlas y en eso estamos pensando también algo para ese abastecimiento y también quería saber con qué o sobre qué población vamos a hacer estas pruebas del proyecto Solidaridad ¿no es cierto? ¿cuál es esa población de estudios y hay criterios de selección y si es así nos podría especificar cuáles son? Muchas gracias y aguardamos las preguntas y como dice Carmen Polledo cuídese mucho Muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Mara Brauer Bueno muchas gracias buenas tardes Ginés en primer lugar quería felicitarte porque no solo están gestionando la pandemia de una manera muy solidaria y eficaz sino porque también en este proceso están reconstruyendo el sistema sanitario argentino y decirte que para todas las organizaciones profesionales el ministerio como organismo rector se ha convertido en un importante lugar de referencia Yo vengo del campo de la salud mental y quiero destacar la importancia de las guías que el ministerio elaboró con recomendaciones sobre salud mental para los operadores telefónicos para los equipos de salud los indicadores de respuestas no saludables que requieren que requieren derivación porque sabemos que la estrategia sanitaria requiere de altos niveles de cooperación y participación ciudadana por lo cual el cuidado de la salud mental se vuelve un factor fundamental para fortalecer las conductas de autocuidado y de cuidado de los otros por eso lo que quería preguntar es que están observando si tienen indicadores de cómo está afectando la pandemia y el aislamiento en la salud mental de la población después sé que la dirección de salud mental ha recomendado a las provincias que elaboren dispositivos que creen dispositivos de primera escucha y que el cumplimiento en el país es dispar quería preguntar sobre eso después los tratamientos remotos sé que hoy salió una recomendación de la superintendencia de salud pidiendo que se acepten los tratamientos remotos en el campo o se han interrumpido tratamientos o no se han iniciado tratamientos nuevos productos que no los estaban abonando a los profesionales también te quería preguntar acerca de las recetas de los psicofármacos que sé que estuvo habiendo problemas para que sean recetas online y por último el pedido de las familias y de los chicos que están con tratamiento de autismo en relación a los permisos para que puedan salir y toda la problemática que esto bueno muchas gracias muchas gracias diputada brauer tiene la palabra el diputado José Luis Ramón muchas gracias buenas tardes gracias por por haber asistido a la convocatoria señor ministro y como se lo he dicho en otras oportunidades que hemos tenido de reunirnos en ocasión de la emergencia me gustaría ir al hueso en estos dos minutos y primero que nada hacerle una apreciación desde alguien que vive en la provincia de Mendoza y creo que pasa en todas las provincias de la Argentina en donde los medios de comunicación que no son más de cinco seis medios de comunicación de la capital federal están transmitiendo al resto del país que termina que empieza después de la general paz y del conurbano bonaerense hacia toda la Argentina una realidad muy distinta de lo que nos está ocurriendo en las provincias y que en la capital federal no se sabe yo creo que usted me permita que le diga esta apreciación porque realmente hasta los canales locales al menos en mi provincia transmiten solamente aquello que ocurre en la capital federal el movimiento o no de personas que ingresan o no a la capital y al conurbano bonaerense pero sabe que señor ministro acá en la provincia de Mendoza yo no sé si llega esa información a Buenos Aires el gobernador de la provincia solamente a un 30% de las personas que están en situación de pobreza extrema en nuestra provincia les ha llevado a sus casas el bolsón para suplementar la falta de comida que hay es un tema grave y es un tema que tiene que ver con nuestro país federal y tiene que ver también con que sabemos que el porcentaje de riesgo mayor hoy está en el conurbano bonaerense y en la capital federal pero nuestras provincias también tienen ese problema y necesito que usted lo sepa y que se aboque en la tarea de comunicar aquello que pasa después del conurbano bonaerense y le digo algunos temas por ejemplo que el gobernador solamente a un 30% le ha transmitido el bolsón de comida segundo los abuelos nuestros para que no tengan problemas de tipo respiratorio toman un medicamento que se llama onmunal el onmunal ha desaparecido no existe control de la superintendencia de servicios de salud las personas necesitan hacer una denuncia y no son atendidos por ejemplo no hay control y estoy hablando del movimiento obrero en donde a los a los obreros se les hace el descuento para la obra social y no está se les está reteniendo el 3% no se está depositando por parte de las patronales y las obras sociales las obras sociales están cumpliendo una labor enorme en esta emergencia yo sé que se termina los dos minutos pero quería que esto le llegue a usted señor ministro es necesario que sepa lo mucho que ocurre después que termina la general paz y el conurbano bonaerense muchas gracias señor ministro muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Soher el Zuccaer hola buenas tardes hola 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 si te escuchamos gracias bueno gracias ministro gracias la verdad que se acotan los tiempos y realizamos desde el interloc Soher acercate el micrófono por favor a la boca para que te escuchemos bien gracias ahora sí se escucha mejor hola si se escucha si ahí se escucha mejor ahí se escucha mejor bien les agradezco bueno le decía ministro le agradecía su tiempo y su predisposición y al presidente de la comisión por hacer lo posible presentamos un pedido de informe desde el interbloque y sería de mucha amabilidad poder contar con esa información y en definitiva poder transmitirle algunas inquietudes como por ejemplo todos los informes del ministerio de salud en este momento datan de tres criterios de contagio la mitad por contagio de casos importados un tercio por contacto directo con el enfermo importado y todo el resto se encuentra en etapa de investigación epidemiológica en ese caso cuando sabríamos los resultados y la causa si son causas comunitarias o no para poder también trabajar en ese sentido lo segundo y reiterando alguna preocupación de otros diputados la fecha que se considera el pico máximo y la cantidad que se espera en ese momento del pico máximo de la enfermedad después transmitirle dos inquietudes puntuales que desde las provincias tenemos uno del funcionamiento del programa remediar y otro es la importancia de la descentralización como diputada de la provincia de Córdoba necesitamos que se descentralice aún más la cantidad de reactivos que lleguen a tiempo a las provincias por último manifestarle la preocupación por el dengue que es algo que creo que se ha llevado a un segundo plano en este momento de nuestro país pero que está causando lamentablemente muchos damnificados y que necesitamos también tender y el sistema de salud muchas veces no puede con las dos epidemias al mismo momento muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Jimena López hola ¿te escuchás? si Jimena te escuchamos ay hola Pablo buenas tardes bueno en principio agradecerle al ministro la la disponibilidad de su tiempo y la seriedad con la que ha presentado el tema tanto para nosotros como legisladores como para toda la sociedad no me voy a extender mucho y creo que todas las personas que me antecedieron las legisladores y legisladoras que me antecedieron han generado una cantidad de preguntas ya de por sí cuantiosa entonces por ahí felicitar quienes están en la primera línea de batalla desde el ejecutivo en relación a esta temática pensando que hace recién cuatro meses se volvieron a instalar el ministerio de salud un ministerio que estaba con un desfinanciamiento en vacunación del más del 50% con un 23% menos de inversión del presupuesto nacional lo cual realmente la situación diagnóstica inicial ha sido compleja y entiendo que se ha puesto todo lo que es el criterio de planificación y ordenamiento e intervención del Estado al servicio de esta pandemia creo que nos tenemos que sentir todo el arco político orgullosas y orgullosos de poder haber sido mirados por el mundo como un modelo sanitario porque particularmente evaluamos que lo que estaban los errores de los otros países fueron nuestras fortalezas a la hora de pensar el mecanismo y particularmente a Ginés yo soy personal de salud me formé en médicos comunitarios yo sé que estamos en muy buenas manos como país como ejecutivo de salud como ministro así que bueno agradecerle la posibilidad de generar información tan transparente tan valiosa para toda la ciudadanía que sepa que cuenta con un espacio en legisladores es receptivo a todo lo que esté demandando en este momento el ejecutivo porque particularmente a todos y a todas creo que nos interesa cuidar a la ciudadanía fundamentalmente a aquella ciudadanía que menos puede como pueden llegar a ser los sectores más vulnerables más pauperizados y las mujeres en situación de violencia que tan mal la están pasando en el contexto de la pandemia como dijo la compañera Jelena y la compañera Mara Brauer así que nada agradecer para no hacer más extensivo este espacio de intercambio muchísimas gracias muchas gracias señora diputada tiene tiene la palabra la diputada Leonor Martínez Villada hola hola Leonor ¿cómo estás? Gracias señor Ministro por su tiempo realmente en estos momentos tan difíciles es muy importante que usted haya podido venir a escucharnos mis preguntas no quiero ser redundantes porque muchas personas ya las han efectuado y el tiempo es escaso si realmente me agrada la idea de que se vayan a hacer testeos masivos porque sabemos que ninguna pandemia puede ser sin prevención y sin aislamiento este tipo de pandemia no puede ser derrotada o por lo menos atenuada si me gustaría hacer mucho hincapié en la descentralización no solamente de los insumos de respiradores hay pequeñas localidades de pueblos pertenezco a la provincia de Córdoba en donde clínicas privadas me llaman porque no tienen ni siquiera acceso a tener alcohol en estos momentos ¿cómo se garantizan barbijos alcohol y los elementos básicos imprescindibles para aquellas localidades muy pequeñas de toda la República Argentina y la pregunta que le voy a hacer es dado a lo que dice el Ministerio de que el pico máximo llegaría en fines de abril primeros días de mayo de acuerdo a las estipulaciones que se hacen por más que no pueden ser nunca exactas ¿cómo sería? ¿hay alguna orden un orden un protocolo para poder sacar la población a la calle en los momentos de mayor contagio? ¿cómo sería esa organización? Evidentemente que es de esperar que no sea un mes más de cuarentena ¿cómo se haría? ¿cómo se organizaría? porque estamos por enfrentar esta situación en cualquier momento muchas gracias muchas gracias señora diputada tenemos al último expositor que pregunta el diputado José Cano y después les damos la palabra al ministro Ginés para que conté muchas gracias José ¿escuchás? gracias gracias Pablo agradecerle agradecerle al presidente de la comisión a todo el equipo de la cámara de diputados el soporte técnico para que podamos estar comunicados y obviamente la presencia también del ministro básicamente todas las preguntas y el aporte de las inquietudes de nuestro espacio tiene que ver con el ánimo de colaborar ministro usted le consta que inclusive de manera particular hemos hecho llegar algunas ideas para que todos juntos podamos trabajar y ser exitosos en la lucha contra esta pandemia usted hacía referencia al tema de los respiradores y la verdad que eso surgió entiendo que ha tenido ya una comunicación con los gobernadores de nuestro espacio porque hubo un pedido de compra una orden de compra del gobierno de Jujuy de Salta inclusive creo que también de Córdoba y después bueno hubo una decisión del ministerio de descentralizar todo lo que tenía que ver con la provisión de respiradores creo que digamos me quedo con la tranquilidad de lo que usted manifiesta que obviamente tiene que haber criterio a la hora de distribución de estos respiradores y plantearle también que a nivel mundial ha habido una enorme demanda de hecho Estados Unidos compró dos plantas o dos fábricas en China y creo que esta tarea digamos de la compra del respirador la tiene que tomar el presidente de la nación con el presidente de China que entiendo que el único país que hoy tiene la posibilidad operativa de producir respiradores el otro tema tiene que ver con lo que usted decía al principio creo que efectivamente nosotros actuamos con el diario del día lunes porque la experiencia a partir de que se desencadenó esto en China de otros países que tomaron o priorizaron lo económico o los países que fueron exitosos como el caso de Corea del Sur o Alemania a nosotros también nos dio la posibilidad de poder tomar las medidas que finalmente tomó el ministerio y que han sido acompañadas por todo el arco opositor a usted le consta el trabajo del gobernador de Mendoza yo lamento que se use este espacio para hablar de cuestiones que nada tienen que ver con lo que está pasando el gobernador de Jujuy o del propio jefe de gobierno de la ciudad o el gobernador de Corrientes y en esa línea yo diría ministro que tenemos que en esta etapa poner mucho más énfasis en todo lo que tiene que ver con los test 30.000 testeos por cada millón de habitantes nosotros estamos en 70 testeos es la información que tengo deberíamos llegar a mil en esta etapa coincido con usted que cuando el virus está diseminado ya no tiene mucho sentido pero si uno toma las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud plantea en 6 puntos el punto segundo y tercero la necesidad de hacer testeos de incrementar de buscar las personas que pueden estar infectadas y de ser y de tener la capacidad y la disponibilidad para poder ser eficiente en el aislamiento de estas personas después tengo una pregunta vinculada al sistema sanitario las instituciones carcelarias me gustaría saber efectivamente si tiene algo para decir con respecto a esto y después para finalizar y ahorrar el tiempo he visto con mucho agrado que la justicia federal dispuso que los 9 millones de dólares digamos lo que tenía que ver con la causa de López ha sido destinado al hospital Gutiérrez y al Garrahan me parece que como ministerio deberíamos poder pedirle a la justicia que todos los activos productos de la corrupción sean volcados a la lucha contra esta pandemia y para finalizar una consulta he visto un decreto publicado recientemente el gobierno nacional donde figura los 4.300 millones para el ministerio de salud para adquisición de bienes y 1.500 para y veo con asombro 1.730 millones para el ministerio de cultura para parques temáticos veo 1.190 millones para el río turbio y que eso digamos obviamente no es tema suyo pero vamos a hacer un pedido de informe a la jefatura de gabinete porque entendemos que los recursos tienen que estar volcados fundamentalmente a la salud y ahí veo 471 millones de pesos para el hospital de alta complejidad Samy del Cafayate de Calafate perdón y digamos hay algún algo en especial para destinar esos montos por alguna cuestión epidemiológica médica me gustaría si me puede responder muchas gracias ministro gracias diputado con esto terminamos entonces la serie de preguntas y le damos la palabra al ministro Gines muchas gracias Pablo muchas gracias bueno son muchas las preguntas la mayoría están mejor reputadas aquí hola hola José ¿qué pasa? José Cano una interrupción una última pregunta si está pensando del ministerio la posibilidad de que salga un DNU para que el ministerio administre digamos las camas en disponibilidad del sector público y privado y si eso efectivamente es así si podría dar algún tipo de apreciación con respecto a eso tiene la palabra tiene la palabra el ministro ¿cómo no? ¿cómo no? bueno han sido muchas las preguntas algunas están muy pronomerizadas contestadas aquí tiene que ver con las compras cuando se hicieron quiénes son los proveedores cuánto es la cantidad que se ha distribuido por provincia nosotros el fin de semana pasado distribuimos 35.000 reactivos y desde que empezamos la distribución de respiradores distribuimos 196 y ahora este este fin de semana vamos a pasar unos 140 más digamos cada semana lo hicimos con avión inclusive para que no hubiera ninguna demora lo mismo que con los reactivos la pregunta de reactivos que es recurrente nosotros tenemos todos reactivos que pudimos conseguir o sea si yo les cuento que la primera orden de compra salió el 23 de enero que de entrada que hicimos el reactivo pero también expliqué que como era una situación nueva no había stock no existía era una empresa nueva y por supuesto los países que desarrollaron no vendieron no vendieron de todas maneras me parece también hay una cierta confusión no es que se haya hecho tanto es decir yo no me gustaría meterme en una consideración geopolítica pero todos están o muchos están con una intención geopolítica hablando de éxitos o fracasos que en mi modo de ver van más allá de la situación epidemiológica porque ustedes quieren las consecuencias que han tenido sobre la población yo no me quiero meter en eso pero vuelvo a decir creo que nosotros comparativamente con cualquier país estamos ni siquiera diría mejor estamos menos mal que el resto y en ese sentido no puedo decir más nada porque esto tiene que terminar pero nuestra obligación y nuestro compromiso es seguirlo día a día y día a día tomar todas las medidas que nos parezcan realmente importantes para accionar con respecto al financiamiento yo debo decir una situación muy autera muy particular de la argentina no tengo que hablarle a ninguno de ustedes que la saben para esto no he tenido ningún tipo de problema de financiamiento lo que no ha habido en su momento en forma suficiente ha habido que no había oferta nosotros hemos comprado y hemos intentado comprar siempre y no solo porque lo hemos comprado para las provincias argentinas nosotros tenemos algunos pocos establecimientos pero básicamente lo que hemos distribuido es para las provincias argentinas también es cierto que yo le he dicho reiteradamente a los ministros que era solo el problema de los respiradores que el resto de las cosas en un país federal donde los servicios están descentralizados donde la salud como ustedes saben es como es obviamente íbamos a estar todos juntos pero la responsabilidad primaria de muchas de las cosas que se dicen es de la jurisdicción y en este sentido sin perjuicio de buscar la máxima capacidad de compra y vamos a distribuir todo lo que compremos no quiere decir con esto que seamos responsables primarios de muchas de las cosas que algunas provincias no tienen es cierto que hay una situación de desabastecimiento pero el Estado Nacional está tratando primero de estimular toda la producción local como pasó con los respiradores y hay un montón de grupos técnicos científicos y productivos que están en una escala absolutamente distinta a la que llamé antes porque la que dije antes es la que es segura la otra está con mucha potencialidad pero todavía no se puede concretar por eso ni hablo pero en este sentido reitero nadie le puede echar la culpa por lo menos en mi caso yo no puedo decir que lo que no hay es porque no tuve presupuesto lo que no hay o porque yo no supe hacerlo o porque no tuve provisión creo que básicamente fue eso lo que no hubo es posper con los respiradores con los reactivos ¿por qué se distribuyeron tan tarde? porque no había la medida que iban llegando nosotros trabajamos en el Marbran porque si además distribuíamos el poco stock iba a haber una fragmentación que no se podía hacer el Marbran siempre procesó todo lo que llegó y el procesamiento del Marbran es que llegaba el día anterior y el día siguiente se ejecutaba nunca estuvo rechazando ningún tipo de examen ni nunca postergó ningún examen lo cual no quiere decir que a veces por la llegada porque creían que había venido y no había venido bueno por un montón de razones en algunos casos sucedió que parecía que había una demora eso hoy está descentralizado la capacidad de procesamiento del Marbran es aproximadamente 700 750 exámenes por día nunca pasó de 310 320 pero a su vez ahora que está descentralizado la capacidad de todo el país de procesamiento por día yo diría que debe ser entre unos 3.500 a unos 4.000 exámenes porque hay 51 instituciones que pueden hacer este examen que tiene una cierta complejidad como ustedes saben 35 que son de la red nacional de laboratorio y hay otros laboratorios de INTA o laboratorios de otros lados que también pueden hacer pero ahora hay vuelvo a decir reactivos distribuidos ¿cuál es el stock de reactivos? hoy 8.000 mañana 65.000 por lo que entran pero estamos trabajando siempre distribuyendo todo en la medida que entran no copiamos nada ni hay stock de nada sino que estamos trabajando en tiempo real con respecto a otra de las preguntas que me hacían bueno en atención primaria todos saben algunos de estos programas que se habla de remediar han sido durante la anterior gestión son programas que quiero hemos revitalizado el remediar hoy tiene bastante más medicamentos y sobre todo tiene más frecuencia y volvimos a ponerlo en toda la provincia argentina y lo vamos a seguir mejorando lo que pasa es que son mecanismos masivos de muchísimas compras que no son tan fáciles pero sí que hay más cantidad y más frecuencia de los famosos botiquines del remediar respecto al tema china creo que me lo dijo el diputado Cano sí por supuesto el presidente de la nación argentina le escribió una carta al presidente chino ahora no me acuerdo 6-7 días pidiéndole que de relación estado-estado sea por donación o por venta nosotros queríamos ser partícipes de la imaginación que el ciclo fuerte pasó en china y además de su capacidad industrial hoy no tiene el problema con lo cual debería tener un excedente hasta ahora no ha habido contestación el día de hoy el canciller argentino habló con el canciller chileno eh chileno con el canciller chino tratando justamente de que tengamos esa respuesta el tema es que hay muchas ofertas muchos oferentes muchos que dicen tener lo que no tienen pero bueno todo eso lo tenemos que escuchar no hay ninguno que descartemos pero la verdad lo concreto es lo que producimos nosotros el que quiera comprar y pueda comprar tiene toda la potestad de hacerlo en cualquier lugar del mundo pero la verdad es eso no hay existencia por lo menos no conseguimos con respecto a alguien que me preguntaba de las organizaciones sociales sí obviamente pobres hay en todas las provincias argentinas lamentablemente hay muchos y a nosotros nos preocupan los vulnerables todos nos preocupan y los vulnerables acá son las personas mayores pero las personas mayores que además vivan en lugares donde es difícil el aislamiento donde es difícil el cuidado por supuesto son todavía más vulnerables estamos trabajando hace muchos días buscando alternativas que signifiquen cómo podemos que todos se cuiden sobre todo vuelvo a decir las personas mayores pero particularmente los mayores que viven en lugares humildes y en ese trabajo lo estamos haciendo por ejemplo en el AMBA con ciudad y con provincia y en esto debo decirles algo como ustedes saben yo tengo unos años en esto y la verdad que estoy orgulloso de cómo estamos trabajando en las jurisdicciones en los distintos cuadros políticos cómo el sistema científico y académico argentino se ha puesto a disposición ustedes vieron que todos los mecanismos decisionales incluidos los propios mecanismos del presidente de la nación tienen que ver con el apoyo y el sustento de la opinión de las organizaciones científicas es decir en ese sentido tenemos un gran patrimonio los argentinos un activo que es esa capacidad que está puesta detrás de lo que es la política de Estado que creemos que estamos construyendo entre todos así que en ese sentido realmente es muy importante con respecto a alguna pregunta que me hacen de investigación por qué dicen tanto los números de casos de investigación o dónde hay transmisión comunitaria y dónde no hay miren yo puedo equivocarme pero lo que no es nunca he hecho en mi vida es macanear es inexorable que haya transmisión comunitaria esto va a pasar parece que algunos tienen más vergüenza o creen que es un un handicap político que dan si existe o no no yo creo que va a pasar lo que tenemos que hacer es que se regule que no pase de golpe que no afecte a los más vulnerables y que realmente podamos manejarla mucho de lo que estamos haciendo para que justamente se enlentezca la transmisión comunitaria lo que no podemos hacer es que no exista y en ese juego entonces muchas veces lo que se ponen como casos de investigación que nosotros registramos no porque lo estemos investigando nosotros sino porque las provincias dicen que tienen esos casos de investigación y nosotros lo único que hacemos es la suma de todos en realidad me parece a mí que si bien la investigación determina finalmente si el caso es comunitario o no creo que hay muchos de esos de investigación que van a terminar siendo de circulación comunitaria pero vuelvo a decir no me parece un tema tan fuerte como para hacer de esto una cuestión central porque esto es una cuestión que lamentablemente va a pasar aunque también debo decir es difícil explicar esto uno tiene que regular la transmisión comunitaria porque la única manera de tener inmunidad por esta enfermedad que no tiene vacuna es que haya gente que se haya que se haya infectado y que haya pasado sin sin consecuencias la enfermedad es así como el ciclo se va acabando no es porque haya una inmunidad de una vacuna es una inmunidad porque ha habido contagio y la mayoría de la población lo tiene y entonces empieza a circular primero menos el virus y después deja de circular en este aspecto un poco debo decir le he preguntado otra cosa que estoy mirando acá a ver qué era qué reactivos tenemos hoy como dije hoy tenemos 8.000 mañana tenemos 60.000 por la secuencia de entrega y seguiremos descentralizando cuánto tenemos en compra tenemos medio millón del PCR 500.000 y tenemos 200.000 de lo que se llama la reacción rápida que como dije es tardía y que solo sirve para investigación ¿cómo la vamos a usar en investigación? la vamos a usar en investigación para ver cómo está el grado de circulación del virus dentro de un tiempito esto lo hemos trabajado con todos los epidemiólogos las asociaciones científicas eso va a ser no para diagnóstico va a ser para investigación de cómo circula el virus y entonces cómo nosotros vamos adecuando la medida ¿cómo será la medida? y será en día a día nadie sabe exactamente cómo va a ser y nadie puede pronosticarlo lo que nosotros hacemos es día a día evolucionar vamos a salir de la cuarentena así vamos a salir de la cuarentena nunca va a ser una salida brusca va a ser gradual y por supuesto va a ser una decisión que como hasta ahora sea compartida no sólo entre la comunidad científica los que opinamos del ministerio sino también con todos los gobernadores argentinos de manera tal de ir adecuándonos todos los días a una situación que es inédita es increíble nunca nos pasó esto ojalá que no nos vuelva a pasar y que estamos acomodándonos en el día a día con todas las circunstancias con respecto a lo que me decían yo no puedo decir lo que todavía nos sucedió pero claramente yo lo he hablado con las provincias lo he aconsejado a las provincias y lo que nosotros vamos a buscar con este de un nacional es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública lo que sean recursos privados o estatales y además vamos a financiarlo porque esa es la otra cosa tanto la superintendencia en lo que sea obras sociales nacionales como las provincias en los distintos programas van a tener aportes extraordinarios para pagar este tipo de prestaciones excepcionales sean públicas o privadas donde se realicen pero si se realicen según necesidad y no según sistema de cobertura que tengan previamente tengan cobertura solo estatal tengan cobertura de obra social o tengan cobertura de alguna prepaga en ese sentido es lo que no puede pasar los argentinos hemos sido solidarios y va a rendir mucho más el recurso si nos organizamos lo coordinamos por cada jurisdicción de manera tal que cada jurisdicción que conoce mejor que lo que podemos conocer nosotros desde acá determine racionalmente que todos los argentinos tengan los servicios que tienen que tener con respecto a la investigación así muy rápidamente estamos buscando centros de investigación la investigación tiene cinco protocolos van a ser una combinación de dos de dos retrovirales ya existentes uno nuevo que lo va a proveer el laboratorio de Estados Unidos ese es lo único que nos vamos a proveer nosotros y nosotros la cloroquina la vamos a proveer hemos hecho stock del gobierno nacional hemos hecho también stock de los antirretrovirales que son conocidos hay un interferón son cinco alternativas se va a hacer un proyecto obviamente científico mundializado con una una capacidad que tiene que ver con la capacidad nuestra con las comisiones de ética quienes van a entrar bueno primero los que sean portadores y tengan la enfermedad segundo que tengan una determinada que siempre serán mayores tercero que obviamente quieran entrar voluntariamente en este tipo de fenómenos de investigación y por supuesto con todas las connotaciones los comités de ética y todas las cosas que se hacen cuando se trabaja en un estudio clínico de esta de esta jerarquía que bueno Argentina felizmente tiene capacidad previa para hacerlos y tiene historia y ojalá que los resultados sean rápidos lo que nosotros tenemos que garantizar mientras tanto es que aunque antes de esto salgan o no salgan los resultados aún antes de esto nosotros tenemos hoy hidrocloroquina hoy tenemos antirretroviral es decir que nosotros vamos a proveer a los enfermos que así lo necesiten que van a ser siempre enfermos serios el recurso es decir la medicación lo que no puede pasar que como salió en alguna publicación que esta droga la hidrocloroquina termina siendo útil la gente va a hacer esto se lo hemos dicho tal narsancio eso como cualquier medicamento si no está indicado no es que no haga daño hace mal a su vez es para enfermos graves se usa solo en internación no sirve ir a la farmacia y comprárselo y meterlo en el bolsillo se deja sin medicamentos a personas que lo necesitan por una patología que si está indicado pero bueno son fenómenos que a veces nos exceden la capacidad nacional nosotros lo que estamos haciendo todos los días hoy verán en el molestino oficial como hemos trabajado para que la receta no sea un impedimento en el sentido que la gente tenga que ir seguido o que se le venza hemos prorrogado la receta hemos hasta hecho un método para la receta de psicotrópicos en fin mantenemos un poco el sistema regulatorio pero lo adecuamos una realidad distinta por supuesto vamos a tener que mandar una ley rápido o la van a tener que hacer ustedes sin que le hagamos el proyecto nosotros para adecuar la ley de farmacia porque lo que hicimos fue una excepción a la ley de farmacia para que actúe rápidamente y vuelvo a decir todos los días escuchamos a todos todos los días tomamos medidas y vamos siguiendo día a día y hasta ahora no digo más que esto hasta ahora no va menos más nosotros teníamos una de varias simulaciones en la más optimista en la más optimista nosotros por ahora porque así debo decirlo vamos por debajo de la más optimista y ojalá que podamos seguir así para que esto sea un horizonte que dentro de un tiempo la curva deje de crecer y se aplane todavía eso no va a pasar ¿por qué no va a pasar? primero porque estamos sufriendo la consecuencia de muchos argentinos que volvieron y volvieron de zonas endémicas donde estaban en plenitud por eso hay tantos casos todavía que son de contacto o de casos importados pero eso de circulación del virus porque el virus no viajó solo el virus viaja dentro de los cuerpos pero lo que va a pasar ahora que por un lado estamos en la cola de eso y por otro lado hemos aumentado la capacidad de diagnóstico en todas las provincias es que seguramente va a seguir la curva subiendo pero va a subir menos de lo que hubiéramos creído ¿cuántos son los casos reales? y son más de los que hay eso seguro todo el mundo pasa eso ustedes piensen que hay muchas personas que ni sienten el síntoma con lo cual es muy difícil hacer el es una cosa buena que haya personas que ni se enferman de los que se enferman el 80% tienen síntomas leves no requieren internación y bueno del resto de los que requieren internación solo el 5% tiene una consecuencia de una internación más complicada pero en términos generales es muy difícil decir lo que sucederá pero también es cierto que más o menos creo yo venimos al ritmo de la evolución de esto no venimos detrás del ritmo como le está pasando a otros países y eso la verdad no es poco creo que es es parte de lo que estamos haciendo todos los argentinos porque respetamos la medida porque cumplimos con el aislamiento porque nos cuidamos porque nos lavamos las manos bueno por las muchísimas cosas algunos los de salud y tenemos que trabajar más porque justamente es un sector que donde están la mayoría le decimos que no vayan al trabajo o no salgan a la salud le decimos hay que ir a trabajar más que nunca y hoy hay que tomar algunas cuestiones de precauciones con respecto a la la inumentaria de los trabajadores que alguien dijo y bueno sí es fundamental obviamente es el lugar que nos toca a nosotros también es cierto que hay bastantes dificultades entonces hemos puesto a toda la industria textil le hemos hablado con las cámaras a que empiece a producir ese tipo de insumos porque si algo nos está enseñando la crisis también es que tenemos que pensar mucho más en los temas de soberanía de producción local porque claramente este mundo que era tan globalizado que todo se conseguía en algún lugar y a veces se decía que era más barato en otros lugares que acá dejó de pasar yo no sé si esto será mucho tiempo pero lo que sí sé es que todo el Estado argentino está tratando de estimular al máximo toda la capacidad productiva de la Argentina porque hay una necesidad concreta y en eso estamos todos los días yo quiero agradecer Pablo a vos y a toda la comisión ustedes saben que siempre me he sentido cómodo cuando hemos compartido nunca así porque otras veces ha sido personalmente agradezco la celeridad y el diálogo que tuvimos a principios de año cuando tratamos la ley de emergencia también estuve hace poco en la cámara cuando todavía podíamos vernos cara a cara con los bloques y por supuesto estoy siempre disponible sea en conjunto sea de a uno me llaman por teléfono a veces puedo no en tiempo real contestar porque bueno obviamente no no es no nos sobra tiempo pero nada más y para eso estamos y vuelvo a decir estoy orgulloso de cómo estamos trabajando todo lo que tenemos que mirar es lo que viene porque para atrás a veces hemos mirado mucho y yo siempre digo lo mismo el pasado puede tener beneficio para uno y para otro perjuicio o distintas visiones pero hay una cosa que es segura no lo podemos cambiar lo que podemos cambiar es el futuro y es lo que estamos intentando todos los días trabajando intensamente así que muchísimas gracias muchas gracias señor ministro Ginés muchas gracias la verdad que la verdad que ha sido muy importante me parece que las preguntas en líneas generales han sido contestadas todas y el informe lo vamos a tener seguramente para poder distribuirlo si quien habla quien habla allí no no si algún comentario sobre los 470 millones al hospital del calafate si tiene el ministro si hay muchos el hospital del calafate tenía una deuda terrible porque no se le había adquirado durante años desde que tarde es uno de los hospitales con los cuales ustedes saben son varios en la argentina tenemos en misiones tenemos en el gran buenos aires dos tenemos en distintos lugares y ahora va a haber más porque lo que vamos a hacer es que con ese modelo vamos a abrir los hospitales que estuvieron listos y terminados en el 2015 y nunca se inauguraron esos son varios hospitales el más inminente va a ser el de Esteban Echeverría luego va a venir el de Tuzangó estamos terminando también la cuenca de Cañuela es decir van a ser varios hospitales ha habido no tengo la cifra pero una cantidad de recursos brutales porque esos son hospitales enormes son hospitales muy grandes lo que usted dice de Calafate es una cuenta de una vieja deuda estaba muy endeudado de establecimiento estaba al borde de no pagar el salario a los trabajadores y no se le habían girado los recursos y lo hicimos como con tantos otros hemos girado muchísimos recursos como también recursos que estaban retenidos del sistema de seguridad social créame diputado Cano que en realidad hemos distribuido mucho dinero el sistema estaba complicado como ustedes lo saben de la provincia y le hemos puesto dinero tanto a la seguridad social como al sector público y además usted piensa que ahora viene un incremento me olvidé decirlo para los trabajadores de la salud públicos o privados que se va a hacer cargo del Estado Nacional todo esto tiene que ver con que son es un incentivo para un grupo como dijimos antes absolutamente necesario y vuelvo a decir en este sentido estamos todos juntos no era la mejor situación que tenía el sistema y yo no no digo nada más que eso por lo cual no tenemos el doble compromiso o sea por un lado levantar el sistema o que no se caiga porque en algún lugar se está por caer y por otro lado asumir un compromiso mucho más duro para adelante pero bueno hasta ahora vuelvo a decir creo que la venimos trabajando muy unidos con las provincias yo esta mañana hablé con el con el gobernador Morales por ejemplo de un tema bueno usted sabe que somos sanguíneos a veces por ahí decimos cosas pero después nos conversamos y lo arreglamos y lo mismo me pasó bueno esto le digo de Jujuy lo mismo me pasó con el gobernador Valdez hace dos días o sea en este sentido yo entiendo también que todos estamos nerviosos y todos estamos preocupados pero no hay mejor forma que hablar y explicar todas las razones por las cuales pasan las cosas y vuelvo a decir no hay ningún tipo de discriminación acá nunca lo fue en la política sanitaria mientras yo tuve el honor de estar acá y mucho menos lo va a ser ahora muy bien muchísimas gracias que déjenme que agradezca también a la gente de modernización de la Cámara de Diputados que ha permitido el sistema de comunicación en la figura de Manuel Cotado y todo su equipo a la secretaria de la comisión a Diana Adane también a todos los diputados y diputadas de todos los bloques y los que nos acompañaron sin ser de la comisión y por supuesto a usted ministro y sepa que acá estamos para lo que necesite y vamos a seguir juntos recorriendo este duro camino que nos queda y después seguiremos con las grandes reformas que nuestro sistema se merece un abrazo grande Giné que esté muy bien y cuidemos todos 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 y todes cuidarse y mantenerse en casa los que no tienen que salir hasta luego a todos Gracias a todos y todas Gracias a todos y todas Muchas gracias, hasta luego Muchas gracias, hasta luego